Los hosteleros denuncian que, según el último informe realizado por los técnicos del Servicio de Medio Ambiente Municipal, pueden diferenciarse entre dos zonas de ruido. Por un lado está el situado en la Plaza de Cuba, que es el objeto de esta discordia, de este conflicto entre el Ayuntamiento y los propietarios de los bares, y por el otro, el que se acerca más a la Avenida de la Reconquista, donde se registran niveles superiores. Es por ello que los empresarios aluden a que ellos cumplen a rajatabla toda la normativa y que, sin embargo, es debido a los coches donde en la Avenida de la Reconquista se registran mayores niveles de ruido. Los hosteleros recurrirán a la prórroga anunciada por el Consistorio para proteger la acústica de Santa Teresa y limitar, por lo tanto, la actividad de sus establecimientos, una decisión que han criticado porque dicen cumplir a rajatabla la normativa y porque los volúmenes de ruido no sobrepasan los 10 decibelios sobre el límite establecido. En este sentido, el alcalde ha insistido en la búsqueda de un punto de equilibrio, aunque se mantendrá firme en el respecto a la normativa. El Ayuntamiento no va a dar en un asunto tan delicado como este y que ha venido presidido siempre por una alta dosis de consenso político, no va a dar ningún bandazo. Si alguien lo que plantea es que de la noche a la mañana cambiemos la estrategia en la conciliación de los intereses entre la salud de los vecinos, el bienestar de los vecinos y la vida económica de algún establecimiento, si alguien piensa que en la ciudad se puede permitir dar bandazos, pues está en un error. Yo no voy a promover ningún bandazo. Al contrario, hoy por hoy, con los datos en la mano, es verdad que cada uno los puede leer como quiera, pero con los datos técnicos y jurídicos en la mano que tiene el Ayuntamiento, en la ciudad lo que va a hacer es no dar ningún bandazo. Sin embargo, y a pesar de esta firmeza, los concejales del ramo, en este caso Gabriel González, se reunirán en los próximos días, tal y como ha detallado Paje, con los hosteleros. El alcalde ha apelado al respeto de la normativa vigente y al consenso entre los grupos municipales como principales premisas a la hora de sentarse en la mesa de negociación. Tienen los hosteleros mi compromiso de analizar con detalle esta situación hasta el punto de que podamos encontrar un punto de acuerdo entre los distintos intereses que están en juego. Me voy a esforzar como alcalde y me voy a esforzar al equipo de gobierno para que encontremos entre todos un punto de equilibrio entre los intereses de los vecinos que están afectados y que hay multitud de quejas y que, como usted sabe, son amparados preferentemente por la ley, y no solo por la ley, sino por los tribunales de justicia. Ya le digo que existen hasta condenas penales. Y algunos pleitos todavía en marcha en la Fiscalía, de manera que ese tema tengan ustedes en cuenta. Digo, me voy a esforzar en encontrar un punto de equilibrio. Los hosteleros critican que, mientras que los niveles de ruido registrados en las zonas de la Plaza de Cuba tan solo superan el límite establecido en uno de los puntos de medición, los niveles que sí se han disparado, tal y como recoge el informe de los servicios de medio ambiente, se sitúan en el entorno de la Avenida de la Reconquista, una zona que dicen en la que es el tráfico y no los bares los causantes de la contaminación acústica.